En el santuario de Nuestra Señora de Fátima esperan a feligreses provenientes de México y otros países de Latinoamérica, quienes viajarán especialmente para presenciar la visita del Papa el próximo fin de semana. Según la agenda de la visita apostólica, el pontífice aterrizará en la base aérea ubicada a 43 kilómetros a las afueras de Fátima por la tarde del viernes 12 de mayo y será recibido por el presidente acompañado por 12 integrantes del gobierno. En la misma base aérea está prevista una ceremonia de nida. El pontífice sostendrá una audiencia privada con el mandatario y luego visitará la capilla del lugar. Tras saludar a unos enfermos, almorzará con obispos. A primeras horas de la tarde recorrerá la explanada a bordo del Papa Móvil para saludar a la multitud y de ahí se dirigirá en un vehículo cerrado a la base aérea desde donde volará con destino a Roma. Notimex.